Bueno, pues aquí estamos haciendo unos cerros esta tarde aquí para la familia. Buenas tardes a todos los seguidores míos. Gracias por apoyarme. Y estamos aquí. Decidimos hacer unos cerros aquí para la tía Aurelia y los frutos de ella. Que vean bien buenos ahora. Ay, ay, mira. Es que ahí los llevamos. Estamos apenas empezándonos a que se pongan buenos. Hasta la perrita se remueve hasta la perrita. Entonces, pues aquí estábamos haciendo este video. Un video para ellos unos 14 minutitos. Para que vean que también aquí se sabe cocinar. Estamos aquí con la tía Aurelia y yo. Y ahora vamos a hacer más de un poquito las carnitas. Si, ya que estamos haciendo todo el tiempo. No, el tiempo está bonito. Que tal está caliente. ¿Por dónde está tan caliente? Está bueno. No hay ni moscas. No hay ni moscas. Ahí la llevamos. No hay ni moscas. A ver. Ustedes qué opinan de estos chicharrones. No hay ni moscas. A ver. Ustedes qué opinan de estos chicharrones. Muchos saludos para todos. Para todos en general. Si me pongo a decir de uno por uno. Ya ven que a veces la gente piensa que. Que. Que se descauzamos a ciertas cartonas. Que tiene que tener previvitos. Ya, ya. Ya. Y yo. La verdad para mí todos son muy valiosos. Gracias. Gracias por apoyarme. Saludos para todos. Para todos. En general. Que se descarga. Y aquí estamos. Para hacer un chicharrón. Y aquí estamos. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Ahí van poniendo. Y me dicen. ¿Cómo lo ven? No tan buenos como los de Bontori. Ahí van. Este es el estilo del tío Jumbo. Hacer un chicharrón. Cada quien hacen las cosas como creen. Yo. Es mi manera. Y yo no por eso aprendo. Si. Pero. Es mi manera de hacer las cosas. Yo. Mi padre. Es un hombre muy bueno. Por al final. El chicharrón. Todas las cosas. Es de. ¿Y tú no te alegras para acá? Si. Por si. Por eso le aprendí. ¿Y si te salen buenos? Es que pues. La gente hay verdes. Uno se ve la comida cuando va a estar buena. No culpa uno mucho. Si. Y aquí estamos. Miren. Ahí van. Esta. Está muy bien. Tiene un color. Un color muy bonito. Un color muy bonito. ¿Sabes un chicharrón? Me encantan. Ahí están. Chicharrón. Ya ves. Ya no. Ahí va a salir. A ver. A ver. Ahí viene Brenda para que. Para que le pese el chicharrón. Falta la. Las altas. La ropa. ¿Ahora te va a faltar? Las altas. Estaba atrasada mujer. No. Esta Lily iba a venir. Pero ahora. Parece que se le mermó la niña. Dijo que estaba enferma. No. Que caray. Aquí estamos. Aquí estamos este. Pasando esta tarde. Aquí cuando. Con la tía Aurelia aquí. Llegué de trabajar. Y pensé que. pues ella quiere charrones, que ella quiere charrones y ahí está, ahí está la señora ya ves, ahí está yo ya quiero porque no he comido no, por eso, pero ahí van, ahí van, ahí van, perro ahí van cuando estás en el centro, viene uno ahora estos lados van a quedar muy suficientes estos charrones son muy, muy, muy buenos con los tres, yo estoy bien lleno ya, déjame charrones, yo voy a tomar ahí su lado, la carne fuerte el olor, sí la carne fuerte es muy bemuda, llama mucho la atención, no sé por qué yo veis, veo que están así charrones en algún video o en algo que llama la atención si, se antojan si, se antojan, yo no sé qué tiene esta comida y yo me preparo un tocino para quitarle el antojo voy a tener ahí y aquí estamos, muy bien haciendo estos charrones aquí para que vean que pues aquí se cocina, déjame el molquedito aquí para que vean que aquí va, y y no, esos no tienen huevas así, esos sí los defrucuero, sí se les arrebata el juego para que empiecen no es para que empiecen a hacerse tronadores estos me quedan asi porque esta clase no me gusta mas a mi que los de cuero es asi de cuero de todo al menos los de cuero están revueltos porque se puede infrir después si, pero estos yo los de cuero a mi me lleva mucho la atención este este carronera como los de cuero? ya los llevamos ya te dije, ya te dije, tu nomas pide no mas pide no mas pide no mas vas a pedir cosas imposibles por el mes que entra van a hacer carnitas hay muchos cumpleaños es que va a haber cumpleaños de los hijos si que bueno, que bueno pues es que mas que ellos el jovencito va a cumplir años otra vez el jovencito va a cumplir años para que lleven regalos pues es la maya que quiere que llevas carnitas o maya maya y los carros no pues hay que hacerles no nos cuesta ya, ahorita le vamos a tener tiempo yo tambien ya ves ya empiezo el tiempo mejor y luego vamos a hacer tamales y pozole vamos a hacer tamales y pozole vamos a a tratar de hacer comidas para pues para la familia es lo de mas importante yo pienso que la familia la familia es muy valiosa no son múltiples no son para los chamacos la tía no se quema no 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 dulce de 참 es enamoró dicen muy Mi madre era una mujer muy posible. ¿Cómo se llaman? ¿Los chongos o cómo le llaman? Los chongos también saben. Como no se cuaja la leche y se corta según los quieras de grandes. ¿Pero por qué salen tan dulce? Porque le echan mucho azúcar. Pero mi madre los hacía con miel. No, la miel no hace daño a nadie. No sale nadie la miel. La miel no tiene que ver nada. La miel es un poco orgánica. Pues ahí andamos José. ¿Dónde salen? Pues aquí andamos. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que me tiraron a salir buenos? ¿Eh? ¿Me tiraron a salir buenos? ¿Siempre salen buenos? Mira. Mira. ¿Cómo van? Y luego van a salir largos. ¿Eh? Sí. Una salsa helandera. Una salsa helandera. ¿Cómo se llama? Pico el gallo. 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 Y aquí pasamos el rato con la familia. ¿Eh? Muy a gusto. Es que a veces la verdad. Muchas amistades no saben lo que me pierden. Piensan que por cualquier cosa. No saben escoger a sus amigos. Pico el gallo. Porque yo a mucha gente le mostré una amistad limpia. Sin ventajas. Y vaya la gente caray hombre. ¿Cuántas veces no me... Yo podía compartir con mis amigos tú Navarro. ¿Qué pasó? Digo que hay veces que los amigos no saben valorar lo que es un amigo verdadero. Me apoyaron a mis amigos a carajo. Yo... Yo tenía estos hombres. Como don Rafa que era un hombre que yo tenía música con mucha suerte. Tú si los estimabas de verdad. Limpiamente. Pero no estoy hablando de Rafa. Don Rafa no te hizo nada. Es más Rafa no me ha hecho nada. Aquel hombre fue el que se lució... Hablando de él y de mí. Solo va a poner el shock. Este... ¿Cuál fue el shock? Y... Y como te digo. Aquel se lució hablando de mí muy feamente. Y yo no quiero hablar de nadie pero... Ah mentira. Pero don Rafa yo la puedo ver. Todavía no me cae más. El viejo. Así con sus pinches defectos y todo lo que tiene. Es que don Rafa pidió perdón. La verdad. Pidió disculpas. Al público también. Yo sentí mucho la pérdida del viejo ese. Uy señor rapaz. Está para llorar todo. Está para llorar todo. La verdad pero de todas maneras. Yo siempre dije que la amistad... Pues tú eras sincero con ellos. La amistad no tiene precio. Te llevabas y fue lo malo. Y la amistad realmente no tiene precio. Fue lo malo a lo mejor de vos. Sí. No. No. Yo me he llevado con mucha gente y... Pero no lo llevaba así feo. Pero como les digo, esos son tiempos del pasado. Pero tampoco eso que dijo cuando no era cierto. Que lo maltrataste estaba feo o no era así. Claro. Yo nunca lo oí. Yo estoy seguro. Yo te hubiera dicho que te calmaras. No, no, no. Te vas a calmar. Yo cuando me enojo. Cuando eres grosero de balde. Si. Yo no. Porque vas a regañar. Ya tú mueres. No he a traessä y le movi aile a ustedes barretando. No ocupa movimiento. ¿Caya te lo hace? ¿Por qué me es choro? Mi mahona a fijar, el arrogance le fr involvei a este auto... Tiene su choro ya. Tiene su choro ya. Ya los huevos. I want. No ¿Por qué me es choro? No. Vine he a calmaras. No. No que me toque. para que me regalen bueno ahora como va bien bueno es la cosa muchachos aquí vamos aquí vamos viendo esta petimibu como ves muchachos como ves mujer ahí bajan verdad ahí bajan desfalta no se me está poniendo saludable y luego desfalta cuando están arrebatando están soltando toda su grasa muy bien muy bien muy bien para que queríamos tanta manteca y ya con la paciencia ahí con crisis alguna ya esta mañana ya esta mañana vamos 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 Así es, aquí andamos, solo les digo muchachos, sus amigos hay que, hay que respetarlos, hay que, cuando alguien les ofrece realmente la amistad que hay que apreciar, como que está cabrón. Si no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, no sirve. Yo les digo a ustedes, ustedes como señores, este, la amistad es algo bueno, pero si no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, no sirve. Ya se me acuerdo yo, eh, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo voy a decir que la amistad, la amistad es algo privilegiado. Ya no saben ni quién es amigo ni quién, ¿no? Por esta zona, ahora que tú ya no son, ahorita te dicen sí, ahora que tú ya no, ahora que tú otra vez sí, es una madre, ¿no? El tiempo pasado es el tiempo pasado, no hay pasado, ni futuro, ni presente, no, pasado sí, el futuro, ¿qué sabe? A mí el pasado, el pasado a mí nunca se me ha olvidado. Pues entonces tú vives el pasado y yo vivo el presente, ¿estoy feliz? A mí me gusta vivir el presente, pues en el mantretón con el pasado, Y yo voy a decir, ¿de qué School Pop? ¿No se te quemaron o no? No, 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 qué se me ha olvidado, maté, no se me ha olvidado. ¡Tiena nos onionos, de qué Marx, que se ve! Mira, mira... No, no hay gente que me hable con eso, pero a mi делada... Para mí es como yo pudiera tomar un desastre, no tengo nerman. ¿Te eats mal de freedad? No. ¿Puedes ver más de tu cosa? ¿Aquí es eso? Sí, esa la fa la cosa Sí. Hay saludo aimientos páraxas. ¿A quién quieres mandar salud? Me ayuda a todos, porque no me gusta destruir gente. Yo también me da, así como si ya me pongo y saludo a Julano, a Julano, a Julano, a Julano, y luego dicen, bueno, ¿y yo por qué no? Y se les ayuda a toda la gente que nos apoya, son personas muy lindas, son personas muy respetables, entonces se siente uno mal. Si, si hacemos una especialidad, pero yo a todos, a todos, porque en el tío Cuco y la tía Julia ven algo. Hasta a los que les caen mal, mándale mal. Yo agarro parejo a todo el mundo, amargándome la vida por cosas sin importancia. Es muy poca la vida para gastarla en cosas. ¿Por qué otros se enojó a todos en los cartos? Porque es muy triste y muy poca la vida, pero yo era pura verdad. Entonces, a Dios, nosotros toda la vida nos vivimos en todo lugar. Pues tú eres el más viejo, tú eres el más viejo de tus amigos, ¿eh? El más viejo, sí, por eso yo digo, la gente, no lo toma, ellos toman como que el individuo más viejo, piensan que es más, ¿cómo lo puedo decir? O algo de eso, sí. Pero no se imaginan la escuela que trae ese tipo atrás. A sus 15 años o más, es una vida. Ese tipo vivió una vida que a lo mejor no puede llegar. ¿Tú eres tu comentario? Eres peligroso, ¿eh? Sí, todavía. Pero antes sí era un hombre muy fuerte. Era muy peligroso. Muy fuerte. Era un poco agresivo. Eres atrabancado, ¿qué puedes decir? Sí, sí. Lo que importaba a la madre de la vida. Pues no lo sabía, estaba muy joven en esa época. No piensa en la... Estaba muy nuevo, muy joven, a mí me valía... pues... Pero le asombró. Pero siempre respetía a mis amigos. ¿Sí? Siempre. Me respetaba a los señores mayores y los nuevos. Eso sí. Y aquí estamos, aquí estamos, cuando tengo que ir echando el golpe a esto. ¡Hola! Esto es para... Estaba reciente. Estaba en primera división de la que se llaman. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. Esto le falta un poquito más. Un poquito para... Sacamos todas para que se queden enchilladores. Mira. Se me van a quedar muy, muy sabrosos. ¿Qué haces? 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 Ahí está. Y ahí llevamos. Ahí llevamos, muchachos. Pues yo no soy muy buen cocinero. Pero pienso que no nos vamos a engervar. Ya... Bueno, pues hay que... Aquí ya estamos haciendo este video. Y... Muchísimas gracias a todos ustedes por este... Por ver los videos. Por ver a... Por ver a... La tía Aurelia. Aquí. Aquí. Este... Haciendo sus cosas. Y... Pues a mí me gusta la pura verdad. No crean que es porque... ¡Ay! Que me voy a tratar. No. Lo que pasa es que a mí me gusta como comentan. Me gusta hoy les platicar. Me gusta hoy sus pensamientos. Yo me divierto con ustedes. Porque yo veo la gente como... Como es de bonita la verdad. Y... Y que si todos pensáramos así. Todo sería el mundo muy diferente. Porque... Pues mi experiencia que tengo de viejo que estoy. Yo viví una vida muy correteada y la conozco. Pero es tan bonito pues poder hoy escuchar lo que otra persona piensa. Este... En sus comentarios me están demostrando lo que son. Son personas honorables. Son personas que... Que disfrutan el momento. En lugar de estar pensando en guerras y peleas. Y estoy muy agradecido con todos ustedes muchachos. Y... Pues aquí vamos a dejar este videíto. Adiós y gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y ver los videos de la T. Aurelia aquí. Y de mi... Que siempre nos está apoyando. Un saludo. Muchísimas gracias. Y hasta... Hasta luego. El nuevo video. Gracias.